Lo más importante que tenemos los peruanos, y de manera especial lo que ustedes nacieron aquí en la chiquita. Y en el anverso está el escudo de dos instituciones grandes, que luchan contra las drogas, que defienden a la familia, que defienden a la sociedad. En este caso está la Policía Nacional de la E.